Quienes andan palteados son los niños de Acción Popular. La voy a tratar de ser rápida, porque no le quiero dar más valor a lo que tiene actualmente este Parlamento Basofia, este Parlamento Lumpen. Entonces, Acción Popular tiene una gente que se va a ir de la bancada de Acción Popular. Ahí están los señores estos, no es que sean un angelitos, pero de la bancada de Acción Popular se van para dejar solos a los niños. Y lo cual es rapidito, Edwin Martínez, Carol Paredes, que tiene un problema porque siendo presidente de la Comisión de Ética se fue de viaje pagada por una empresa extranjera. Malcri Carmen Galva, que se ha ganado todas las antipatías habidas y por haber, pero es una persona decente y es de Acción Popular. Cosa que ella decir bastante, pero claro, ha tenido, en fin, errores políticos innumerables en innumerables declaraciones. Entonces, Ilis López, que la pega de santo, pero también es niño, no es que es un adolescente. Después Silvia Montesa, Juan Carlos Morisely, que también puede ser sindicado como niño por si acaso. José Arriola, José Arriola le encontraron cuánto, 200 mil, cerca de 130 mil soles en el colchón de su cama. O sea, no son angelitos y Enrique Alba. Estos se van. ¿Quiénes se quedan en Acción para robar? Que así debería llamarse la bancada de Acción Popular. Se queda Elvis Vergara, Luis Aragón. Y búscate el último pronunciamiento, porque tú sabes que se han hecho un pronunciamiento en la hora nona, después de todo este escándalo, estos sinvergüenzas, han hecho su pronunciamiento, ¿no? Ahorita les voy a pasar el pronunciamiento, me dicen, te levantaste con chispa. Con chispiña, con chispiña me he levantado. ¿Por qué? Porque se quedan Elvis Vergara, este que vivía en un corralón. Luis Aragón, que pretendió meterse por los palos para ser candidato a la presidencia del Congreso. Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, que hace pensar realmente en la teoría de la evolución de la especie, ¿no? Realmente evolucionó en la especie. Jorge Luis Flores Ancachi, el que ha perdido el cuello en una timba, ¿no? Hilda Portero y Wilson Soto.